Si a ti te gusta la edad de piedra, te gustan los retos y te gusta trabajar en equipo, este juego es para ti. Antes de empezar con el video queremos agradecerle a nuestros amigos de Debir México por enviarnos este juego. Definitivamente Paleo ha sido un juego que hemos disfrutado demasiado porque está muy entretenido, es muy cambiante y el juego es muy retador. Si a ti te gustan sus juegos o quieres conocer más de lo que venden, te dejamos aquí las redes para que conozcas más acerca de Debir. También ya tenemos tienda en línea, si te interesa puedes entrar y darnos un vistazo a ver si hay algún juego que te llama la atención. Más adelante vamos a empezar a vender mercancía de bordis como playeras con distintos diseños, algunos pines, estampitas y mucho más. Y también quiero comentarte que voy a cambiar un poquito la parte del apoyo al canal, ya que Patreon al ser mensual mucha gente me dice es que quisiera pero realmente mensualmente no me voy a animar. Entonces voy a poner un link de Paypal en el que tú puedes entrar y apoyar con un pago único y puede ser de lo que tú quieras, 20, 50, 100, más, menos, ahora sí que tú decides. Si es que te gusta el canal y quieres apoyar a que sigamos haciendo esto, te lo agradeceremos mucho que vayas a entrar para allá. Ahora sí, vamos al video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rob Campos y el día de hoy vamos a hablar acerca de Paleo, un juego de aventuras y de unión para 2 a 4 jugadores. Este juego es producido y distribuido por Debir. En Paleo, tú y tu equipo guiarán a una tribu en la edad de piedra. Cada jugador tendrá su propio grupo de personas con distintas características que servirán para sobrellevar las aventuras, peligros y tribus hostiles que encuentran. Y todo esto sin morir de hambre o perder demasiados integrantes de las tribus. El objetivo del juego es completar la pintura rumpestre colocando las 5 fichas de esta. Pero el juego también termina si colocan 5 fichas de cráneo perdiendo todos. Este juego cuenta con 10 módulos de aventura y en cada partida se utilizan solamente 2. En este video vamos a hablar acerca del nivel inicial o de los primeros 2 módulos, pero existen 7 niveles o combinaciones que tú puedes crear para hacer este juego más interesante. Si es la primera vez que abres la caja, hay que separar los mazos de cartas por los números o letras que vienen en la parte superior derecha. Cada mazo debes guardarlo en una bolsita ya que cada uno de estos es un módulo distinto. El mazo 1 son las cartas básicas, el 2 son las personas, el 3 son los sueños, el 4 son las ideas, el 5 los sucesos y los demás son todos los módulos del juego. Te recomiendo evitar lo más que puedas ver el reverso de las cartas, ya que estas te pueden arruinar las sorpresas de algunas aventuras. Para setear el juego, comienza colocando los 3 tableros al centro de la mesa. Junto al tablero del campamento base, coloca el taller armado. Monta el espacio del cementerio y colócalo junto al taller. Crea la reserva de recursos y de fichas de heridas cerca de los tableros. Toma 5 comidas de la reserva y colócalas en el almacén del campamento base. Esos serán los recursos compartidos iniciales. Separa todos los utensilios por tipo. Coloca en sus respectivos espacios del taller las antorchas, las piedras y las lanzas. Estos 3 utensilios siempre están disponibles desde el inicio. Los demás utensilios acomódalos junto al taller. Junto al tablero de la noche, coloca las 5 fichas de cráneo y las 5 piezas de pintura. Toma el mazo de personas, el de sueños y el de ideas y barajea cada uno por separado. Coloca cada mazo en su espacio marcado en el campamento base. Luego cada jugador toma 2 cartas de persona y las coloca boca arriba frente a sí mismo. Esas 2 personas serán tu grupo inicial y las cartas te dirán si empiezas con algún recurso inicial. Y hasta aquí es el seteo base para todas las partidas. Dependiendo de qué módulos elijas, a partir de aquí va a variar. Te voy a explicar cómo es el seteo para el nivel inicial. Toma los módulos A y B. Separa las cartas de misión, que son las que tienen una luna en el reverso. Cada módulo cuenta con una sola misión. Después revela cada carta de misión y colócalos debajo del tablero de noche. Toma el mazo de sucesos y busca las cartas con el número 1 y 2 en el dorso. Estos sucesos son los específicos del nivel 1. Toma ambas cartas y colócalas como un mazo en el tablero de la noche. Algunos módulos cuentan con cartas de ideas específicos que son necesarios para sobrevivir a esos módulos. En el módulo B viene la idea de la tienda, por lo que debes tomar la carta de idea, colocarla en una ranura del taller y poner las fichas de tienda en ese hueco. Al ponerlas aquí, podrás construir tiendas en cualquier momento siempre y cuando cuentes con los recursos y tengas la opción de construir. Y por último, barajea las cartas de los módulos A y B junto con las cartas base. Y divide el mazo boca abajo entre los jugadores lo más equitativamente posible. Con esto estamos listos para empezar a jugar. El juego se divide en fase de día y de noche. Empezarás en la fase de día, donde utilizando tus cartas visitarás distintos lugares en los que encontrarás recursos, animales, peligros y mucho más. Cuando todos hayan terminado la fase de día, pasan a la fase de la noche, que es donde todos se reúnen en la fogata y comerán, descansarán y buscarán pasar la noche cumpliendo misiones importantes. Y estas fases se repetirán día y noche hasta que logren ganar el juego o hasta que lo pierdan. En la fase de día elegirás cartas, las revelarás y aplicarás sus efectos. Esta es la base de paleo ya que en esta fase es donde conseguirás todos los requisitos para sobrevivir a la noche. Lo interesante de paleo es que todos eligen su carta simultáneamente y la revelan al mismo tiempo. Todos los jugadores deben seguir los siguientes pasos cada turno. Toma las primeras tres cartas de tu mazo y viendo solamente el dorso, elige una y colócala frente a ti. Regresa las otras dos cartas en el mismo orden encima de tu mazo. En el momento en que todos los jugadores hayan elegido su carta, la revelan al mismo tiempo. La mayoría de las cartas te dan a elegir entre varias opciones, pero únicamente puedes elegir una. Es válido decidir entre todos cuál será el orden en el que resuelvan las cartas o si se quieren ayudar o si cada quien hará algo por separado. Cuando todos hayan terminado sus turnos, descartan las tarjetas y repiten estos pasos hasta que quieran irse a dormir o hasta que se acaben sus cartas. Si tienes menos de tres cartas en tu mazo, puedes seguir en la fase de día eligiendo solamente una. Cuando todos los jugadores hayan decidido ir a dormir o cuando ya no tengan cartas que puedan jugar, el día se acaba para nosotros y comienza la fase de la noche. En cualquier momento de tu turno, puedes decidir irte a dormir. Esto significa que aunque te queden cartas, ya no quieres recibir más daños o ya no quieres hacer nada más. Simplemente dejas de agarrar cartas y te vas a dormir. Los demás jugadores pueden continuar el juego hasta que ellos decidan irse a dormir o hasta que no tengan cartas. En la fase de la noche es cuando descansaremos, alimentaremos a las tribus y buscaremos cumplir las misiones entre todos. En esta fase siempre se hacen los siguientes cuatro pasos en orden. El primer paso es alimentar. Dependiendo de cuántas cartas de personas tengamos en nuestros grupos, deberemos retirar una ficha de comida del almacén por cada carta de persona. Si no contamos con suficiente comida en la reserva, por cada persona que se haya quedado sin comer, agregaremos una ficha de cráneo al tablero de la noche. Estas personas no mueren ni salen de tu grupo, simplemente se quedan hambrientas. El único detalle es que estaremos más cerca de perder gracias a esto. Después pasamos a resolver las cartas de misiones. Utilizando los recursos de todos los jugadores en conjunto, debemos intentar cumplir los requisitos de cada misión. Si no lo logramos, las cartas de misión y algunas cartas de peligros tienen consecuencias negativas. Así que es importante juntar los requisitos en la fase del día para cumplir las misiones en la noche, ya que las misiones no se pueden ignorar y cada fase de noche habrá que cumplir sus requisitos. El paso 3 son cartas de noche. Algunas cartas tienen el símbolo de la luna, que indica que estas cartas se resuelven en la noche y tienes que elegir una de las opciones que te dan. En el nivel inicial no existe ninguna carta de este tipo, pero es importante que lo sepas para los siguientes módulos. Y el último paso es el fin de la noche. Cuando hayamos completado todo lo anterior, pasamos a preparar otra fase de día. Toma todas las cartas de la pila de descartes visibles, que son las cartas que jugaron en la fase de día. También toma todas las cartas de la pila de descartes ocultos, que son las cartas que fueron coleccionando aquí, gracias a efectos de otras cartas, o que colocaron cuando terminaron su fase de día. Barajea todas estas cartas y vuélvelas a repartir boca abajo lo más equitativamente posible. Básicamente así se desarrolla una partida de paleo, en la que iremos fase de día, de noche, una y otra vez, hasta que completemos la pintura rupestre o hasta que juntemos demasiados cráneos. Pero necesito hablarte más acerca de las cartas que son la base de este juego, para que puedas tomar la mejor decisión cuando sea tu turno. Empecemos hablando de los dorsos de las cartas. En paleo hay muchos tipos de cartas y cada reverso puede darte una pista de lo que podrías encontrar. Existen el bosque, donde principalmente hay madera y comida. El río, donde hay comida y pieles. Las montañas, donde hay pieles y piedras. Los hogares, donde puedes construir utensilios y obtener más personas, sueños e ideas. Las personas ayudarán a reforzar tu grupo con habilidades especiales. Los sueños te ofrecen acciones positivas. Y las ideas te permiten construir nuevas y útiles herramientas. Pero también están las cartas de peligro, que son las del dorso rojo. Cuidado con estas cartas porque tienen opciones que te van a perjudicar. Y existen cartas con imágenes en el dorso. Estas cartas te dan un indicio o una pista de qué vas a encontrar en esta carta. Existen distintos tipos de personas en el juego. Siempre tienen el nombre en la parte de arriba. Los puntos de vida iniciales, que será donde iremos colocando las fichas de herida. Algunas cartas cuentan con un utensilio que recibes al momento en que esa carta entra a tu grupo. Y las personas cuentan con una habilidad en la parte de abajo, que puede ser fuerza, percepción o destreza. Las cartas de acción tienen fondo azul y normalmente te dan a elegir entre varias opciones. Al momento en que eliges una opción, esta carta debes colocarla en el mazo de descartas visibles. Para realizar una acción debes cumplir los requisitos y normalmente debes pagar un coste de habilidades, de recursos o de descartes. Cuando una carta te pida descartar, debes enviar esa cantidad de cartas de la parte de arriba de tu mazo, directamente y boca abajo, a la pila de descartes ocultos. Cada vez que descartes de este modo una carta de peligro, obtienes una herida. Si no tienes suficientes cartas en tu mazo para pagar este requisito, no puedes tomar esa opción. Si lograste cumplir los requisitos y pudiste pagar los costes, inmediatamente obtienes la recompensa. Ya sea que coloques los recursos en la reserva o tomes la ficha y la lleves directo a tu grupo. La mayoría de las cartas te da la opción de ayudar a otro jugador y a todo su grupo. Es así como pueden utilizar las habilidades y utensilios en conjunto para sobrevivir a un peligro u obtener una gran recompensa. Pero si decides hacer la acción de ayudar, no puedes elegir ninguna de las otras opciones de la carta. Si no quieres o no puedes llevar a cabo ninguna acción de la carta, simplemente la ignoras y la descartas. Las cartas de peligro tienen fondo rojo y un signo de exclamación. Estas cartas no pueden ser ignoradas en ningún momento y siempre tienen una opción que te va a perjudicar ya sea con alguna herida o con algún cráneo. Cada vez que sufras una herida, deberás tomar una ficha de herida del montón y colocarla encima de una casilla de corazón vacía de alguna de tus personas. Si una carta te inflige más de un daño, todas esas heridas van a una misma persona. No se pueden repartir entre todo tu grupo. Si todos los puntos de vida de una persona son cubiertos por heridas, esta persona es eliminada y pasa al cementerio. Si esto sucede, también debes colocar una ficha de cráneo en el tablero de la noche. Si eliminan a la última persona de tu grupo, retira esta carta y recibes una carta nueva del mazo de personas. Puedes evitar heridas utilizando ciertas acciones o gastando utensilios para evitar el daño. Aunque no es válido evitar una herida que ya tenías previamente. Para esto debes curarla utilizando alguna acción o gastando un utensilio en particular. De este modo puedes retirar una ficha de herida de una persona. Si tienes la opción de curar más de una herida, puedes repartir esta curación entre todas las personas de tu propio grupo. Si quisieras curar a las personas de otro jugador, primero debes hacer la acción de ayudar, después gastar tu utensilio y ahora sí repartir la curación entre esas personas. Algo importante a saber es que si recibiste varios daños en un turno, al momento que estás colocando las heridas se muere una de tus personas, las heridas restantes por colocar simplemente se ignoran. Y existen símbolos que hacen que una carta no vaya directo a los descartes normales, sino que se elimine del juego y vaya al cementerio. Una vez que termines de realizar la acción de esta carta, debes tomar la tarjeta y mandarla directamente en el cementerio para que no vuelva a salir más adelante en el juego. Y por último, puedes fabricar utensilios en el taller para superar peligros de tus aventuras. En la base del taller tendrás tres ideas disponibles en todo momento y las demás las podrás desbloquear más adelante dependiendo de las cartas que consigas. Dependiendo del número indicado en la carta, será la cantidad de utensilios que puedes construir en ese turno, siempre y cuando cuentes con los requisitos suficientes para construirlos todos. Y con esto básicamente tienes todo el conocimiento para poder jugar paleo. Existen dos detallitos que no te quiero explicar muy a detalle porque no te quiero espoilear cómo funciona esto. Pero básicamente son que el mazo de sucesos, alguna o algunas cartas del juego, al momento en que tomes una acción en particular, te va a decir ve al mazo y busca esta carta. La revelas y tomas la acción de lo que te diga. Y el cómo conseguir la pintura rupestre también puede ser una variedad de opciones y espero que tú las descubras cuando lo juegues. Y eso es todo lo que necesitas para poder jugar paleo. Obviamente existen muchas cartas, muchos módulos y muchos efectos que vienen en otros módulos que no vienen explicados aquí. Entonces tendrás que descubrirlo cuando juegues esas partidas. Paleo es un juego que desde que lo vi dije ay se me antoja mucho jugarlo pero no había tenido la oportunidad. Debir me lo manda y dije no manches por fin. Entonces vi el arte y dije wow está increíble. Lo vi en mesa y dije no manches el juego está padrísimo con esto del taller, un buen de tableritos, un buen de fichas, la parte de que tienes que ir colocando las piezas de la pintura. El juego está muy bien pensado. Es un juego que no les voy a mentir, es muy retador y en verdad implica mucho el trabajo en equipo porque una cosa es o yo te ayudo a que no recibas daño o intento matar a este mamut que nos va a dar comida porque si no hacemos nada en la noche vamos a morir de hambre y vamos a perder de todos modos. Entonces tienes que decidir qué es más importante. Entonces no es un juego así como de no importa qué haga, es lo mismo. No, aquí si no haces una cosa sí te puede perjudicar o sí puede repercutir más adelante. El juego es una partida como de 45 minutos, una hora es para 2 a 4 jugadores. Lo que está muy interesante es que cada módulo te cambia por completo el juego. Existen cartas que no tengo ni idea de qué hacen o cómo funcionan porque no he llegado a los últimos módulos pero la verdad es que es un juego muy retador, muy entretenido que si te gustan los juegos cooperativos en verdad vas a disfrutar bastante. Yo creo que el único detalle que le veo es que el seteo es un poquito tardado y más si vas a jugar más de una partida con distintos módulos pero lo que está muy padre es que una partida aunque sea con el mismo módulo no es igual porque hay veces que una carta estás esperando que te salga y no vuelve a salir o que te sale una carta que no te ha salido en ninguna de las otras partidas entonces es como de ¡Ay! No sabía que estaba esto ¡Qué fregón! Entonces el juego te va a dar muchas sorpresas muchas aventuras y por eso no les quise spoilear básicamente nada. Es un juego que disfruto mucho que me encantó y que si a ustedes les gustan este tipo de juegos espero les gusten bastante. Te lo recomiendo bastante y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!